¿Qué es el cielo en Marte? Las cámaras son en 1976, ya muy viejas, las cámaras no eran tan buenas como las actuales, rojizo, café rojizo. Una foto más reciente sería, foto, 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 no modelo, porque aquí tengo los modelos. Censio Jurner, acá está, por cierto, bueno, rápidamente. Esta, de hecho, es la primera fotografía que se tomó, no en Marte, sino de una nave que pasó volando por cerca de Marte. Esa fotografía, ¿cómo la ven? Se ve medio fea, ¿no? No, no es crayón, es pastel. Llegaban los datos de la nave en valores numéricos y estaban tan desesperados los... Eso fue en 1965. ¿Y eso en 1965? Vean el corte de celo, otra vez es mucho de moda, ¿no? Es tan retro. Estoy muy a la moda, así, de los tiempos. Las computadoras eran tan lentas, estaban tan desesperados los investigadores, que lo que hicieron fue, salían los datos impresos en tiras de papel. Quedaban un montón de números. Entonces, conociendo cómo decodificar esa información numérica, lo que hicieron fue recortar las tiras, pegarlas en un pizarrón, fueron algunos de los investigadores, además, ser aficionados a la pintura, al dibujo, y tenían sus pasteles, ahí exactamente. Cada número representaba un color específico. Agarraban los pasteles y se pusieron a pintar las tiras de papel. Esa es la primera imagen que se estuvo de Marte. Se hizo a mano. Por lo que las computadoras eran extremadamente lentas, eran unos monstruos que ocupaban habitaciones completas, en cambio ahora caben la búsqueda del pantalón, ¿no? Es sorprendente ver cómo evoluciona. Y esas son las imágenes más recientes. Es un panorama. ¿De qué color es el cielo en Marte? Rojizo, clasero rojizo. Porque prácticamente no hay oxígeno. De hecho no hay oxígeno, es principalmente dióxido. Un poco de dióxido de carbono. Muy poco dióxido de carbono. Y muchos compuestos de hierro están dispersos. Porque, eso sí, hay vientos huracanados muy potentes. Que fácilmente producen tormentas de polvo. E incluso, son tan importantes tormentas que la primera nave que pasó por Marte, de hecho no pudo tomar fotografías que se fueran útiles, porque pasó justo cuando había una tormenta que ocupaba todo el planeta. Entonces no se vio nada. Entonces la dispersión de luz es muy importante para poder ver las cosas, en este caso, a la luz, o el efecto de la luz sobre la materia, más que a la luz misma. Y eso fue algo quizá que provocó que Newton, el que describió, otra vez, el arco iris, interpretara que la luz no era, como hemos visto, algo como una onda, porque tiene comportamientos de onda, sino que él suponía que la luz eran partículas, porque él veía esos puntitos. Luego los vemos aquí, cuando salen los proyectores. Cuando uno va al cine, está el proyeccionista arriba y se ven así como un puntito. Entonces es todo lo que respiramos. ¿Y qué pasa? No voy al cine. Correcto. Entonces, estamos con estas propiedades, la dispersión. Yo voy a regresar un poquito a la refracción para ver dos casos específicos de dispersión, de refracción de luz. Con la... Déjenme irme para acá. A mí... Es esta la que necesito. Tengo aquí una de los lados. Bueno, ahí tengo... No me sirve. Ya vimos que la luz se desvía dependiendo del ángulo de incidencia. Eso hace, por ejemplo, que... Esos son unos anteojos muy viejitos que usaba yo. No hay nada más. Esos son totalmente retro, ¿no? Los conservo más que nada porque estos los usaba luego para... Como todavía en mi curso de buceo, me ponía el visor, me metía al agua y no veía yo nada. Incluso anteojos. Entonces, estos que ya no usaba yo los que hice fue... Los plantea dentro del visor y ya podía ver yo por debajo. Todos acaban viendo si compra de... Sí, se pueden mandar a hacer visores graduados, pero se hacen con video templado y salen carísimos. Entonces, por eso, obté el modo económico. ¿Qué es lo que ven aquí? Vean. Alrededor de... ¿Qué es lo que está pasando? Viene a las de luz, pasa por el vidrio de este lente y en lugar de seguirse a derecho, este es un lente de los que se llaman por la forma que tiene la superficie y una cara hundida, una superficie hundida y la otra superficie vamos a decir como una lomita. La superficie hundida también es una concavidad, se llama lente concavo. Lo podemos dibujar de esta manera si llega la luz en esta dirección. Hay una... está este ángulo así y eso provoca entonces que la luz se retracte de esta manera por el que se abre. La forma diferente opuesta a esta es... acá está. Otro componente de estos. Este es un lente que también de estos binoculares que ya no... en general pasamos en cuadrados. Sí, es cierto. Si cambio la distancia ahí también podría ver si está abriendo, pero llega un momento en que está molestando y no le vamos a tomar la pantalla. Viene la luz, pasa a través del lente y ¿qué sucede? Se junta, se concentra. La forma de este lente lo puedo hacer de apotados. ¿Bien? La forma de este lente la puedo representar de esta manera. Vamos a aprovechar esta rayo y esta otra y esta otra. De hecho, la forma típica sería los lentes sería una que tiene las dos superficies cóncavas o una cavidad y el otro es el que tiene esta superficie que se llama converso. Sería biconverso. Hay combinaciones. Podemos ser lentes cóncavos conversos podemos ser lentes cóncavos planos biconcavos biconversos y convexos planos. Lo que vamos a observar con este tipo de lentes es que se producen desviaciones diferentes. debido a los ángulos de incidencia y de salida en ambos casos. En el caso de un lente bicóncavo lo que voy a provocar va a ser una mayor concentración de la luz y eso tiene que ver con lo que ya mencionado del ángulo de refracción. Entonces, una utilidad de entender el ángulo de refracción y los ángulos de refracción de las ondas y de la luz es el que podemos manipular la materia para provocar ya sea la dispersión o la ampliación o la concentración de las ondas que pasan a través de ese medio. Observación se puede hacer tanto con ondas de luz como con ondas de sonido. yo puedo poner una superficie cóncava dirigida a la fuente de sonido si eso fuera sonido y yo puedo poner aquí un micrófono de modo que las ondas de sonido llegan a esa superficie se reflejan y se concentran en el micrófono donde yo voy a registrar el sonido esto se usa por ejemplo para gente que registra sonidos en campo lo usan por ejemplo zoologos ornitólogos mastozoologos que les interesa estudiar los sonidos que producen los organismos los sonidos que escuchamos y que vimos las ondas en sesiones anteriores de aves de cocodris los de lagartos usan este tipo de sistemas de micrófonos para poder registrar esos sonidos o sea no van con su micrófono por ahí a ver porque os digo no guarda la instancia con un micrófono que tiene algo como una antena parabólica si la concavidad está orientada hacia el sujeto que produce el sonido y el micrófono está enfrente de la concavidad donde se aprovecha no el ángulo de refracción sino el ángulo de reflexión en ese tipo de micrófonos y esto nos lleva a la parte de la óptica porque no estamos hablando de óptica porque regresamos luego a la acústica también bueno esto aquí les mostré un segmento de un binocular de unos binoculares pero también puede ser un telescopio el telescopio de Galileo por ejemplo estaba hecho con lentes que se ponían uno tras otro para poder lograr una mayor una mejor imagen de objetos distantes sin embargo los como se presenta el fenómeno de absorción de luz sigo apunto a mi telescopio la luna o las estrellas y le pongo muchos lentes para poder ver más profundo en el espacio pero ¿qué sucede? al pasar la luz de esas estrellas o incluso un microscopio al pasar la luz a través de los lentes parte y la luz está siendo absorbida ¿sí? aquí está entonces finalmente cuando tengo aquí mi ojito con el que quiero ver las cosas pues ya la cantidad de luz que llegó fue mínima lo que encontraron algunos físicos posterior a Galileo dentro de ellos Newton Herschel y otros fue que en lugar de usar la refracción para hacer lentes y observar cosas mejor utilizaron la reflexión en el que aquí lo que pueden mirar es un espejo y el visor lo ponían de este lado entonces llega la luz del objeto que no quiero observar y se concentra en el ocular que ya no está del otro lado del telescopio sino que está en esta otra cosa actualmente ya los los telescopios ya ni siquiera ponen el ojo los astrónomos esa imagen del astrónomo ahí a medianoche viendo por su telelocular el telescopio allá en las estrellas o las galaxias ya está obviamente de caricatura o de promoción para que se llevan los anuncios a la cajada de física y luego lo hagan en astrofísica porque ya no ahora trabajan todos de día de 9 a 5 llegan prenden la computadora bajan las imágenes y se capturó el telescopio en la noche porque ya todo está conectado a sistemas de captura de imagen entonces ya es un poco más descansada la labor del astrónomo ya se puede ir en la noche de farra con sus compañeros bendita tecnología ok entonces la dispersión es aquella que un fenómeno particular caso distinto de la reflexión que es por ejemplo que nos permite ver el cielo azul en la tierra rojo en Marte y quién sabe cómo sean otros bueno si ya sabemos cómo por ejemplo es el titán también es es amarillento y ahí descendió una sonda enviada por la agencia europea hace algunos años en Mercurio no hay atmósfera no hemos mandado sondas en Venus está tan densa la atmósfera que se ve muy se ve muy bien y además está es un lugar cuando uno quisiera ir de vacaciones a 400 grados centígrados la temperatura ambiente y se quejan porque aquí estamos a 32 por favor ni aguanta nada ok bueno correcto finalmente la demostración de que finalmente la luz son ondas a diferencia de lo que les comentaba que suponía Newton y otros se da además de que se presentan las propiedades y hay bueno también las partículas también presentan por ejemplo el ángulo de reflexión ya no lo voy a hacer ya lo hicimos pasado y no trajiste casco entonces ok hay un posible bueno la luz como partículas como una pelota que también se refleja y también a veces se pueden hacer experimentos con pelotas para pasarlas por alfombras diferentes y uno en la rueda y al cambiar de alfombras la pelota se desvía o para ahí o sea que se parece a la retracción entonces partículas pueden presentar fenómenos de retracción y de reflexión no así de difracción entonces la principal evidencia de que la luz es un fenómeno ondulatorio está en los patrones de difracción que presenta y uno de los primeros que observó eso fue John él lo hizo por luz visible es muy notable que lo haya podido hacer por luz visible sin embargo es interesante como por ejemplo yo uno hizo con un bajo tecnología con luz visible y nosotros podemos hacerlo con tecnología un poco más avanzada tenemos aquí el láser y el láser ahí está